En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fueron localizados seis cuerpos cerca de la avenida Villa Las Palmas al cruce con Villa Caldas. Los cadáveres de cuatro hombres y dos mujeres se encontraron semidesnudos y con huellas de violencia. Algunos tenían alambres alrededor del cuello. Policías municipales resguardaron la zona y los cuerpos fueron trasladados a la morgue metropolitana para su identificación. Además, en el fraccionamiento Lomas de San Agustín fue ejecutado un hombre de 30 a 35 años. Al rendir su segundo informe de gobierno, la presidenta municipal de Hermosillo, Sonora, Célida López, aseguró que en México a los narcotraficantes se les debería fusilar. Al narcotráfico no se le debe enfrentar con las armas. Al narcotráfico, a los narcotraficantes se les debe fusilar en este país, como también sucede en otros países del mundo. Esos son traidores de la patria y deberíamos de fusilarlos. En Playa del Carmen, municipio Solidaridad, Quintana Roo, se reportó la explosión de un vehículo afuera de las instalaciones de la base de la Policía Estatal. Peritos de la Fiscalía General y del Ejército descartaron que el estallido haya sido causado por explosivos o granadas de fragmentación. Donald Trump exigió al gobierno de México hacer más en la lucha contra el narcotráfico. En un memorando de la Casa Blanca, Trump señaló que el gobierno de México debe mostrar su compromiso para desmantelar los cárteles. También lo instó a parar la alarmante tendencia a la producción en su territorio de fentanilo, la principal droga vinculada a muertes por sobredosis en Estados Unidos y de metanfetamina.